12 con 36 minutos, vamos a establecer contacto con la concejal Cecilia Valdrich. Cecilia estuvo anoche en el Consejo Deliberante, concejal de la oposición y hay presentación de proyectos que está un poco vinculado con esta situación que ha hecho tener una proyección a nivel provincial y nacional también aquí de la ciudad de Las Barrias. Lo que ha pasado con el tema del show en Golstar, ahora imputaciones para el cantante Cristian Reynoso, para el propietario de Golstar, José Luis Folonier y la situación que también obviamente tiene su tratamiento en el Consejo Deliberante. Cecilia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Andrea, buenos días a toda la audiencia de la radio. Bueno, ¿qué es lo que han abordado ustedes desde la función de oposición en el Consejo? Bueno, anoche tuvimos la sesión del Consejo, que fue el día jueves porque hubo tratamientos de proyectos de doble lectura, por lo tanto fue anoche la sesión en lugar del día miércoles. En fin, nosotros lo que se viene planteando del bloque, del espacio que hacemos por Córdoba son diferentes medidas, sugerencias que se las hacemos llegar a los concejales del bloque oficialista para que sean transmitidas al Poder Ejecutivo. Una de las tantas medidas, como es público conocimiento, era hacer hincapié en el control de los ingresos y bueno, y anoche a través de un proyecto de resolución, instamos nuevamente a que se hagan los controles en los ingresos por un cuidado sanitario en el interior de nuestra ciudad, para un control y cuidado sanitario. Y a su vez también para que se cumplan determinadas ordenanzas de horarios de carga y descarga del transporte que ingresa a nuestra ciudad, que lo que hemos percibido a través de los concejales de nuestro bloque es que ingresan transportes fuera del horario que tienen estipulado por ordenanza siendo no esenciales. Entonces, es un llamado también para que instar a que se revee a través de los controles de los inspectores municipales o quien corresponda, para que se retomen las planillas de los ingresos, para que se retome también la información de aquel transportista, de dónde viene, a dónde va, y de esta manera vamos a tener un control y mayor información y una utilidad, digamos, sanitaria de vigilancia para que conozcamos el nexo epidemiológico que tiene esto también. Si hoy ingresa algún vehículo, algún transporte y presenta algún síntoma o algo relacionado al COVID, va a ser más fácil, a través de ese registro, ubicar la procedencia, ubicar también el nexo con quien ha tenido contacto la persona. Estabas contando, estabas diciendo recién que ustedes mismos los concejales, ¿qué vieron? ¿Con un transporte que descargaba productos aquí en Las Varillas en un horario que muy tarde lo hacía? En un horario cercano a las 20 horas, un camión que procedía de Chaco, que una vez que el concejal se acercó a donde estaban los inspectores frente a la Plaza San Martín, le hizo mención de esta situación, se detuvo el camión y preguntó el origen y era de Campana, Buenos Aires, y traía productos para un comercio de nuestra localidad que no era esencial. Entonces, de esta manera, lo que se ve que no se respeta ciertas ordenanzas, y bueno, más que nada era tener un control de los transportistas que ingresan, por lo que antes mencioné. Bien. Esto, vos estás contando que ustedes hacen estas presentaciones en el Consejo y piden los controles a los ingresos de Las Varillas. Pero ustedes hacen la presentación y luego que tienen reuniones con el Intendente, también con la Secretaria de Gobierno, ¿cómo es la modalidad? ¿Cómo es la modalidad? Nosotros en estos siete meses no hemos tenido reunión con el Intendente Mauro Daniel, Daniela, ni tampoco con la Secretaria de Gobierno. Lo que hacemos a través de las presentaciones, de proyectos de ordenanzas, de proyectos de resolución, el proyecto de resolución es para que se cumpla algo que ya está legislado y vemos que no se está llevando a cabo. Esto lo que hacemos es presentarlo y luego en tratamiento de comisión explicamos el porqué de la presentación, el porqué surge este proyecto, donde se debate, escuchamos también al oficialismo si tiene algo para aportar, y ellos son los que le transmiten al Poder Ejecutivo en su totalidad. También, no solo a veces en proyectos, sino tenemos esta parte en tareas legislativas y asuntos varios donde nosotros hacemos hincapié de algún tema relevante que nos parece de preocupación de todos los vecinos. Como ha pasado con el control de los ingresos, que es algo que planteamos desde el 30 de marzo. No solo lo hicimos a través de varias sugerencias que le hicimos al Intendente Municipal vía mensaje, sino que después las fuimos plasmando por escrito a través de los diferentes proyectos. Pero la idea del bloque siempre fue el control de los ingresos. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que el varicense, de manera prudente, venía cumpliendo las normativas o todo lo que le venían diciendo en relación al uso del barbijo, al uso del distanciamiento social, también al control de esto y al respeto de los horarios de cierre de los comercios. El mismo comerciante que le dicen cerrar a las 20 horas, o cuando al principio establecieron cerrar hasta las 2, hasta las 4 y se fue extendiendo. Yo creo que el varicense en sí, si uno conoce esa idea sin gracia y ese respeto que le tenemos a esta pandemia que nos surgió inéditamente, nos hemos cuidado y hemos cuidado de los otros también. Uno lo ve desde lo privado y de lo público también. Pero bueno, nosotros decíamos y sostenemos, porque era una preocupación de las varillas en sí, ¿por qué si nosotros nos estamos cuidando o nos hacen que nos cuidemos, ¿por qué no controlan a la gente que viene desde afuera? Bien. ¿Hay respuestas? ¿Qué te dijeron, qué dijeron ahí, digamos, la gente del oficialismo del Consejo? ¿Por qué no ponen los controles? Y los controles ellos no lo verían necesario y era un criterio de la gestión de Mauro Daniel en no instalar los controles. Ustedes habrán visto que los controles estuvieron en un tiempo corto, no fue algo sostenido, hubo un arco sanitario de desinfección, no sé si habrá durado 10 días como mucho, luego lo han retirado, que nosotros también lo que decíamos que ese arco o un arco similar de desinfección debería ir al corralón, porque el corralón, los empleados municipales que trabajan en la recolección de la basura o que andan por la calle en contacto con mucha gente, también estaría bueno protegerlos a través de un arco sanitario. Desinfectar el vehículo, desinfectar, hacerle las medidas de higiene correspondientes también a los empleados de corralón. En ese momento nos dijeron que lo estaban analizando, que lo estaban viendo. Bueno, vimos el control de uno de los ingresos con un arco sanitario. Pasaron unos días y luego no lo vimos más, desconocemos los motivos. Bueno, y ahora con este tema de Golstar, ¿qué es lo que presentaron ustedes? Mira Andrea, más que nada en sí, el planteamiento que hacemos desde nuestro bloque, por lo que se viene observando en este relajamiento que estamos viendo en la ciudad, de manera en que va mucha gente a los bares, en lo que ha pasado los últimos fines de semana en un lugar de espectáculos públicos con un show en vivo, nosotros lo que pretendemos es que el trabajo en la provincia ha sido minucioso, ha sido muy responsable. Tienen comunicación con los intendentes. Justamente ayer escuchaba que el vicegobernador se visitaba a los municipios, especialmente los de Zona Blanca, de cómo habían llevado a cabo y aplicado los diferentes protocolos. Pero bueno, al rato vemos a las pocas horas de todo lo que había suscitado en nuestra ciudad. Si la provincia nos hace hincapié y la nación también, porque son bajadas desde la nación a la provincia, que hay protocolos elaborados por especialistas, por profesionales relacionados a esto, que no son unos improvisados, ¿por qué no los cumplimos? ¿Por qué no los llevamos a cabo? Lo que pretende el bloque, o sea que es una sugerencia a través de un proyecto de ordenanza, que haya sanciones para quien no aplica estos protocolos. Para aquellas personas o entidades o comercio o lo que fuese, no aplican estos protocolos. Esto estás hablando de sanciones desde el municipio. Desde el municipio, que es el ente que tiene que ejecutar las ordenanzas, que tiene que activar los protocolos necesarios. Nuestro intendente, la máxima autoridad en nuestra ciudad, es el jefe de defensa civil. O sea, si hay protocolos elaborados para que sean cumplidos de tal manera, para evitar que ingrese el vino a nuestra ciudad, hagámoslo, cumplámoslo. Tienen la facultad de estipular el precio de las multas, o de modificar, o de ampliar lo que nosotros propusimos anoche. Entonces, bueno, nosotros vemos con agrado el ingreso de este proyecto, que sea tratado en comisión, que sea analizado por el Poder Ejecutivo, que busque la manera de que, o que siga buscando la manera, porque sabemos que muchas medidas han sido tomadas, pero que no aflojemos, que no nos relajemos, y que busquemos las formas para aplicar este tipo de protocolos. Que están. Por eso lo que no entendemos nosotros, es por qué no los estamos aplicando. ¿No sería necesaria una reunión de ustedes con el Intendente? Y la verdad que sería muy beneficioso una reunión con el Intendente. Sería muy beneficioso que un lunes en comisión, como viene un secretario de Finanzas, el asesor letrado a una audiencia pública, se haga presente el Intendente, y nos explique si tiene un plan de metas, algún alineamiento, alguna medida nueva para toda esta etapa que vamos a tener, porque sabemos del aumento de contagios que tiene Córdoba, y determinadas ciudades cercanas a nuestra localidad. Entonces, si hay algún registro, si hay algún plan de meta, de objetivos relacionado a esto, estaría buenísimo que un lunes en comisión, o el día que disponga el Intendente, que nosotros estamos a disposición, mantengamos una reunión, cumpliendo con los protocolos, con los distanciamientos, como lo venimos haciendo desde marzo en el Consejo del Liberante. Lo bueno que ha tenido este Consejo del Liberante, que no ha parado de trabajar, que no ha parado de sesionar, que hemos tenido sesión y comisiones todas las semanas, que eso es muy importante en estas épocas de pandemia, donde realmente vos necesitás ciertas determinaciones o ciertas normas para poder llevarlas a cabo, para poder cumplirlas, y que a veces, como es algo que no lo esperamos, bueno, lo necesitas para tomar determinaciones. Por tal motivo, nosotros volvemos a esto, hagamos cumplir los protocolos. Yo apunto, inclusive, a una reunión, más allá de lo institucional, del Consejo del Liberante e Intendente, hasta una reunión que tenga que ver también con un aspecto político en el sentido del Intendente y la oposición. Ustedes son los representantes, junto con el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, hay un Tribunal de Cuentas que es de la oposición también, porque me parece que ante la gravedad de lo que se está viviendo con este avance del coronavirus, y no lo decimos nosotros, sino que lo están diciendo los datos. Tenemos datos hoy mismo de este avance hasta en la localidad de Oliva, que es muy preocupante, se suma lo de Marco Juárez y todas las localidades a la redonda de estas ciudades más grandes. Yo creo que en ponerse un poquito, uno lo ve ponerse más de acuerdo, yo no sé, ustedes particularmente, esto habrá traído la necesidad de mayores gastos, de poder acceder a determinadas cuentas también desde el Consejo Deliberante. ¿Están acompañando también este requerimiento especial que tiene la gestión en este momento? Mirá, Andrea, de todos los proyectos que han ingresado, el bloque ha acompañado, ha colaborado, hasta hay muchas sugerencias, que a veces ni las han tomado, pero nosotros venimos acompañando todos los proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Proyectos que han ingresado sobre tablas, o sobre tablas, implica que lo presentan cinco minutos antes y por alguna necesidad, como fue una ordenanza, un cambio, una modificación a la ordenanza de carga y descarga, la tuvimos que aprobar sobre tablas. Y le dimos, le dimos el voto, porque veíamos que, bueno, era una necesidad que estaba detectando todo lo que era Secretaría de Gobierno, no, pero desde ya que estamos para colaborar. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Por eso yo te hablo mucho de que el trabajo que venimos haciendo de sugerencias, de ideas, de medidas, son todas para paliar esto y para evitar, para prevenir a la ciudad de Las Varillas que ingrese el virus. No son ocurrencias que porque tenemos ganas de decirlas o de hacerlas, no. Creo que fue un trabajo más que nada colaborativo que hicimos junto al bloque de la oposición. Bueno, sí, sí. El tema es que no hay tanta respuesta positiva a lo que presentan. Y, bueno, eso es lo que nosotros por ahí notamos. O sea, nosotros lo que hacemos es presentar los proyectos, defenderlos de acuerdo a los fundamentos, de acuerdo a la biografía y las fuentes que tenemos, a lo que nos dicen los vecinos, es lo que venimos haciendo en ese trabajo, a las visitas que hacemos a determinadas instituciones, a vecinos que nos plantean ciertas situaciones. Y luego las planteamos en el consejo, las hablamos en comisión y ellos, o sea, el bloque del oficialismo del equipo de Mauro Danieles son quienes le llevarán y le trasladan al Ejecutivo. Después la respuesta al Ejecutivo, cómo viene, la verdad que ahí ya desconocemos, pero vemos que muchos de nuestros proyectos no se han aprobado. Se mencionaba días atrás de la ley Micaela que pedíamos la adhesión para que se trabaje de los estratos públicos, las capacitaciones sobre violencia de género, y no se hizo eco esta adhesión. Y también pasamos un proyecto sobre el barrijo, que se haga, digamos, una confección masiva y el uso obligatorio, y tampoco se aprobó. Pero anoche, cuando desde el bloque, cuando desde el Poder Ejecutivo Municipal ingresó la adhesión a la ley Silvio, que es para la protección de todos los trabajadores de salud y relacionados en esta época de pandemia, nosotros damos apoyo a ese tipo de proyectos, porque nos parece importantísimo, nos parece relevante. Y mucho así con otros proyectos también. Desde el momento que iniciamos, cuando nosotros vemos que es un proyecto que es acorde, coherente, que lo necesita el Poder Ejecutivo para generar o gestar su plan de gobierno, desde ninguna manera nosotros hemos puesto, como se dice, palos en la rueda. Al contrario, siempre hemos dado y brindado apoyo. Hasta felicitamos. Qué situación también, ¿no? Me parece que tan complicado lo que se está viviendo con la pandemia, estaría más bueno que tengan algún acercamiento. ¿Cómo ves la relación gobierno municipal con el gobierno provincial? Mira, yo lo que veo que ayudas del gobierno provincial reciben, vemos que aumentaron el per cápita para PICOR, vemos que los fondos y los programas y especialmente coparticipación lo reciben, vemos que todo lo que es área de capacitaciones que tiene el gobierno provincial, que es muy amplio, reciben también. Vemos que hay un trabajo institucional, vemos que también el intendente forma parte de esas charlas virtuales que hacen desde el gobierno a la provincia. O sea, me parece que tienen un gobierno provincial presente en estos momentos, como tiene que ser. Y bueno, me parece que tienen muy mucha colaboración desde el gobierno provincial. Por eso a veces cuando uno escucha en el Consejo que nos desligamos de ciertas responsabilidades o echamos culpa porque no está esto, no está aquello, me parece que a veces hay que ver y hay que gestionar un poco más porque en esto tenemos una provincia que está dando respuesta a necesidades que, bueno, que son inmensas y que hay que estar en cada rincón de nuestra provincia y creo que está llegando a eso. Y desde este municipio, o sea, que solo queda gestionar. Y nosotros lo hemos visto, que de la provincia cuentan con el apoyo y sea el gobierno y el color político que esté en este momento, la provincia sigue presente en el municipio de Las Varillas. Eso lo ves vos, lo estás viendo, ¿no es cierto? Sí. A eso. Bien, porque viste que te dice no vino más Manuel Calvo, entonces están diciendo, bueno, como que un alejamiento también. La verdad que yo veo que hay manifestaciones a través de reuniones virtuales que tiene el vicegobernador con los municipios, con los intendentes encargados, después las áreas correspondientes de la provincia que también están, digamos, en contacto con las encargadas de áreas municipales. O sea, por eso me llama la atención que digan eso, porque tenemos una escuela proa que sigue levantándose, que mucha gente se pregunta por qué sigue en construcción, por qué es así, por qué no es una promesa, es un proyecto, es una ordenanza, es una ley, digamos, donde un compromiso de nuestro gobernador en levantar una escuela pro en nuestra ciudad y donde la estamos viendo que sigue en marcha. Sí, justamente, están techando la segunda parte. Ayer pasé por ahí y la están techando, ¿viste? A ustedes les parece que la provincia no está presente en estos momentos, sigue presente. Bueno, Cecilia, te agradecemos el tiempo y, bueno, vamos a seguir muy de cerca también todo lo que va pasando en el Consejo Deliberante. Bueno, y nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo de seguir colaborando, porque nuestra meta es esa, ayudar a paliar todo esto, a seguir trabajando junto a los vecinos, que es lo que nos corresponde, a escucharlos, que a veces el vecino tiene esa necesidad de hablar, de manifestar, y lo vemos en el ámbito privado, así que nuestra situación es meramente colaborativa y seguir aportando y sumando y hacer todo lo que sea y prevenir para que esto no ingrese. A través, lo que sí pedimos, también, un gesto de, digamos, un gesto más humilde, más empático con los vecinos y con todo lo que estamos viviendo. Y si hay que incrementar las campañas de concientización, de uso del barbijo, de distanciamiento social, hagámoslo, saquemos un auto a la calle, como lo hicimos al principio, con un altavoz, que no se olviden de usar el barbijo, repetir, habrá que machacar, pero sigamos repitiendo, que también logramos muchas cosas educando a la gente. Y bien hace 100 días que estamos haciendo esto, pero bueno, me parece que hay que agotar todas las instancias de prevención y de educación. Muy bien. Gracias, André. Gracias. Saludos, entonces. Buen viernes, buen fin de semana. Que descansen. Gracias. Cecilia Valdrich, concejal de, hacemos por Córdoba, concejal de la oposición aquí en la ciudad de Las Varillas, y esta visión que tiene de la labor que están desarrollando en el Consejo Deliberante con este proyecto presentado anoche, pidiéndole al Poder Ejecutivo Municipal que cumpla con las ordenanzas para, bueno, ayudar a prevenir también en materia de sanidad el avance del coronavirus que tanto está preocupando. La escuchábamos, la escuchábamos y nos hablaba también de la relación del gobierno de la provincia con la ciudad de Las Varillas y bueno, nos enumeraba la manera en cómo está llegando la distinta ayuda del gobierno provincial a la ciudad. La palabra de la concejal Cecilia Valdrich.